vale vale pero vamos a ser tanques no porque yo quiero grabar tanques porque me disparas y me tienes que disparar una pala unas vendas y una pistola hombre no todo el mundo estaba en el frente a ver si nos pone un tanque es el primer tanque que puede coger si si y ojo en cuanto veis peña avisarme de movimiento y todo donde hace media hora eso está para atrás vale aquí aquí hay sí 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 vale izquierda 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 ha llegado tiro tiene que ser tengo gente vale tengo infantería sigo con infantería está disparando tank y no sé dónde cambio 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 de munición cambiada busca de un flag destruido tengo munición antitanque, bueno, antitanque más o menos no lo escucho delante, delante coordenadas 354, infantería 354 le da uno no encuentro el tanque acaba de disparar el tanque puede ser que esté más a nuestra izquierda infantería por aquí gírame, gírame morimos más para la iglesia ala estoy escuchando un tanque penipute, ¿dónde está? está mi infantería muy cerca vale, ojito al culo aquí, eh, ya vale estamos dando culo al tanque no jodas es que no lo tengo localizado el tanque dale quinta a esto suerte tiene cuarta cuidado que por aquí veña estoy mirando estoy mirando a ver si encuentro infantería a la izquierda acaban de matar pues no sé dónde está enfrente de 13-15 13-15 vale, lo veo lo veo hostia, se me ha ido eh, hay un tío aquí hay un tío aquí nos disparan por la izquierda nos disparan por la izquierda no sé desde dónde quieto, quieto, quieto lo tenemos ahí enfrente nos va a reventar el tiro que nos han dado o no era un tanque no lo sé da marcha atrás puede ser que sea antitanque sí, puede ser antitanque da marcha atrás uno hay que reparar, eh mira quieto, quieto, quieto no, que no, que no, que no soy yo son las sorugas no puedo conducir pero no te muevas si lo que quiero es que no te no puedo ya no lo puedo ya no lo puedo localizar si, está tomado por culo en WN73 estamos más cegatos que la hostia Laura, conduces tú y miro yo 19 18 y 7 nos quiere matar 15 14 13 12 11 9 8 7 nos ha salvado la vida vale, lo escucho, lo escucho me parece escucharlo o es el sí, ese está disparando el tanque está 200 metros te digo a ver de aquí yo no veo nada no, vamos al cruce salgo con la torreta ya torcida, ¿vale? vale quieto, 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 quieto poco a poco, poco a poco lo veo, lo veo, lo veo no, mierda me he quedado corto joder espera, aguanta aguanta, aguanta lo tengo no ¿qué dices, tío? no está de culo a tomar por culo ahí está vale vamos por la carretera vamos a cubrirnos con el esqueleto este, ¿no? lo tenemos delante tengo una marca infantería 160 metros a la izquierda infantería está viniendo por el camino de 50 pineame, cabrón pineame, pineame, pineame que no puedo yo conduciendo en el 50 50, 50 me da interés en el trigo lo veo, lo veo, lo veo, lo veo no veo el camión veo infantería el camión está justo a la derecha ahí está el camión aún no está en infantería, ¿eh? me estoy dando, coño no veo el camión, ¿eh? ah, vale, sí, sí aquí está el camión camión fuera ve infantería todavía y suministros también, ¿eh? los suministros no se han sido poder más petar bueno, recargando veo más infantería no yo es que no te puedo ni marcar ni... vale, vale, vale veo gente veo gente están muertos estos no, detrás, detrás detrás de eso hay un arbusto y ahí hay gente gasón ¿qué ves por ahí? nada vale, creo... vale, no te muevas creo que lo veo creo que los veo bueno, veo las marcas pero no veo los tanques ¿es un tío? sí, sí, sí dos vale, bajo va, claro hay gente en la iglesia, ¿eh? hay gente en la iglesia tenemos gente al lado del tanque para para, 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 para para, 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 para me subo vale, ya estoy, ya estoy ya estoy dando para atrás detrás de la izquierda en el muro de la izquierda hay gente estoy dando para atrás vale cambio, cambio a anti-infantería vamos a nuestra izquierda, gente estamos chocando con algo espera, me pongo en el... siguiendo el camino o algo yo lo estoy buscando pero, no, la marca no hagas caso, ¿eh? veo algo que tira humo ahí estoy en la carretera en la carretera hostia, me acabo de cargar a un tío hostia, ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿qué tal? nada, no, no, no disparas pues me lo iba a zumbar, tú vale, creo que se acaban de cargar el tanque vamos a seguir entonces la valla la puedes cruzar, ¿eh? el tanque no el tanque también ¿la jugamos y tiramos por aquí en medio? ¿Qué, co? ¿cómo está esa zona? no veo tanque ni nada, ¿eh? bueno, ¿qué? ¿afrontamos esta calle con cojones? mira, hay un opi hay un opi en mi marca vale, vale no, 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 no desde aquí no lo veo a ver, quieto, quieto, quieto o sea, vamos a cruzar la ciudad aunque sea un suicidio lo debió destruir y sale en su chune o ese vale pues nada, tira vale, veo infantería por ahí marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás marcha atrás rápido nada aguanta dame un segundo o sea, yo veo, sí, veo cosas vale, esos son nuestros vale, lo veo le he impactado, pero le he impactado con infantería lo voy a pillar, ¿eh? estoy cargando antitanque lo voy a pillar, lo voy a pillar ¿está girando la torreta? sí, no, no, pero se da, se da lo pillo carga, coño, carga rápido lo pillo, lo pillo, lo pillo vale, sí, baja baja impacto impacto y no le he hecho nada ¿what? se está, se está mira, va un antitanque se está reculando va un antitanque vale, creo que es suyo estoy mirando eh, acá ¿sí? vale, pues ya está quieto, 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 quieto quieto, quieto, quieto que estoy escuchando tanque delante, ¿eh? hasta hay algo por ahí no sé lo que quieto Laura, mira a ver a nuestra izquierda que escucho algo no veo mucho vale, espérate voy a infantería en 39 vale, infantería se está moviendo hacia 47 cambio proyectiles acabo de dar un cascazo tengo gente aquí delante tenemos el Garrison de D6 bloqueado a nuestra izquierda carga, cabrón vigila esa zona Laura, si quieres a la izquierda aquí tienes más, ¿eh? pero cuidado que hay aliados cuidado, aliado es que no se quita tengo infantería aquí nos acaban de quitar un Garrison en la marca tirando el Garrison este que han puesto que anda que está puesto por los cojones estamos perdiendo batería hay que... hay que moverse hay que moverse quieto, quieto déjame mirar yo creo que... ¿ante puede ser infantería? ¿dónde, eh? no, 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 nada era un puto arbusto es que no tengo zoom ni nada jajaja estoy mirando y no veo infantería pero voy a dar un poco parante si quieto, quieto, quieto muerto uno un antitanque muerto poco tanque deprisa tengo infantería a la derecha vacío ¿me van a hacer una granada? si pero es de humo oh, no, no era... ¿a dónde? que yo no veo nada gírame derecha gírame derecha vale, quieto, quieto, quieto quieto, quieto quieto, quieto coño, ¿cómo no le estoy dando, tío? bájate, bájate y mátalo y más atrás ahí, eh muerto me subo me mataron, me mataron cuidado mierda llevo yo la... llevo yo el tanque what? pues Laura, F2 no, no, espera, espera ahora vamos, cabrón vamos, cabrón recarga todo no te muevas, no te muevas no te muevas no te muevas disparan con algo no, están disparando con algo veo peña mientras voy disparando ahí a antenas y a lo loco faltan 27 segundos me ha tirado un pepinaco ahí en medio de toda la escantería eso estoy haciendo pero por aquí no podrás pasar si es todo recto, eh ¿eh? a la derecha a la derecha en esta garrison hay enemigos ¿a dónde? no, pero poco van a hacer ahora ya a ver lo que hemos hecho no creo que sea mucho, ¿no? eh, 17 muertos y una un cierto momento que casi hubiese hacía Berlín ¿sabes? vamos a ser lo contrario a todos eh, dos vehículos destruidos no está mal no, porque me dejaron